Vamos a poner una leyenda ahí, en un cartel nuevo que hay, bueno acá está, fíjense qué lindo cartel, excelente, ay, perdón, estaba con esto porque ahora voy a escribir la leyenda, hay una película que se llama El Gran Debate, donde el profesor de debate, muy buena la película, se la recomienda, el gran debate, enseña a sus alumnos a hablar con un lápiz en la boca, así, ¿no? Entonces lo que hace es fomentar la vocalización. ¿Quién es el juez? El juez es Dios. ¿Por qué es Dios? Porque él decide quién gana o no, no lo entiende. ¿Quién es su oponente? Él no existe. ¿Y por qué no existe? Nada más es una voz contra la libertad. Y a cualquier persona que sea media tímida o que le cueste hablar, estos ejercicios son fantásticos, no solamente hacer esto con la lapicera, sino también hacer videos de este tipo. A mí me ha ayudado muchísimo en mi timidez para superarla. Voy a seguir siendo tímido y eso es bueno, no es malo porque la timidez tiene muy buenas características, que los que no son tímidos no tienen. Tenemos más percepción, más sensibilidad. Ser tímido no es malo, es una característica. Entonces fíjense cómo, si ellos se expresaran, lograrían tener un voto, tener como una opinión dentro de la sociedad para también tenerlos en cuenta. ¿Cuántas cosas se aprenden, no? Bueno, vamos a ver el tema del cartel y vamos a poner la leyenda acá. Bueno, todos los carteles van a poner de estas dimensiones y con estos colores voy a estar atento todo el tiempo, ¿sí? Así que no los escondan. El emblemático cartel de un municipio donde pone las características de las obras, hace publicidad a las obras públicas con el logo del municipio. Y bueno, este efecto está haciendo grafitis, porque creo que está muy bien que pongan grafitis, porque es la forma de evidenciar que estos carteles no tienen que estar. El Estado no tiene que hacer publicidad de sus obras que hacemos nosotros, pero quiten el protagonismo de las obras públicas porque son nuestras, somos los jefes, que les decimos a ustedes qué obras hacer y qué no hacer con la plata nuestra. Así que no pongan más publicidades, por favor, con los colores partidarios del Partido Radical, que es el que está supuestamente gobernando con Intendente, que es un emblema del radicalismo. Es algo enfermo para mí que hagan estas cosas. Es penalizarlo psicológicamente. Bueno, es esto, nada más, solo me he tomado un café a la acción acá, que tiene un buen precio y buenas miradunas, así que voy a seguir trabajando lo mío. No me consuelas hacer esto, es muy simple. Se lo recomiendo a cualquiera. Pongan un noti de su nombre y hagan denuncias o, no sé, lo que quieran, cosas lindas que quieran mostrar, háganlo con su nombre. Es la mejor forma de sentirse libre, la creatividad y la autoestima. A partir de ahí, Argentina es potencia. que sea todo para bien. ¡Gracias!